...y habrán de vitalizar la Nación con la obligada tarea de mejorar los hechos. Con su crítica mostrarán nuestros errores y con su solidaridad construirán una conciencia integradora y respetuosa. Nos enorgullece hoy el egreso de la primera promoción de bachilleres y peritos agropecuarios, la que inició la historia de Entrecasas, la que ha vivido cada uno de los inconvenientes, pero también cada uno de los éxitos. Es la que cierra un ciclo que inauguró. Además, el nombre que de aquí en más ha de llevar el IPEA número 31, que es el de Héctor MC Reynal, quedará oficializado en este acto. Dos son los motivos que nos han convocado. Ambos marcarán en forma indeleble la historia del establecimiento. De inmediato se harán presentes los alumnos de primero a cuarto año del Instituto. Fue abanderada de quinto año. Lucía María Domínguez y escoltada por las alumnas del mismo curso. Romina Andrea Bessone y Silvia María Marcela Gallino. Ingresa a las banderas de los establecimientos educacionales que nos acompañan. Instituto Secundario de General Levalle. Gracias. 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 Centro Educativo de Adultos. Centro Educativo de Adultos. Centro Educativo de Adultos. Gracias. Ante esta bandera azul y blanca, que es el símbolo de mi patria, me comprometo a iniciar cada jornada, trabajando y estudiando para ser la más justa, solidaria y soberana. Invitamos al señor Intendente Municipal, don Héctor José García, al señor Cura Párroco, prevístero Verónimo Ducan, al señor Ernesto Domínguez, director de IFEA número 31, y al señor presidente de la cooperadora, Juan Carlos Bessone, al izamiento de nuestra bandera en el pasado. A la tierra, bendita y pródiga, amor a la patria, cobijadora y madre, en ella nuestros sueños, nuestro trabajo, nuestros logros. Tributémosle el mejor homenaje, cantando con fervor y agradecimiento nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ... Número 759, del 2 de julio de 1991, mediante la cual el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba resolvió imponer el nombre de Héctor Maximiliano Cabo Reinal al establecimiento. Córdoba, 2 de julio de 1991. Visto el expediente número 110-67-349-90, en el cual obran las actuaciones relacionadas con la terna elevada para la imposición de nombre al Instituto Provincial de Educación Agropecuaria número 31 de General Levalle, dependiente de la Dirección de Enseñanza Media Especial y Superior, y considerando que de la terna propuesta surge el nombre de Héctor M. C. Reinal, quien dedicara sus esfuerzos al desarrollo local y regional, tratando de afianzar en la región, a través de los jóvenes, las bondades de la actividad agrícola-ganadera, y para ello apuntaló a la educación agropecuaria como principal sostén de la actividad, brindándole a los jóvenes educación y arraigo, y asimismo, con la adoración que efectuara, posibilitó la creación de una escuela agrícola. A las nietas, señoritas Carolina y Ángela Reinal, al señor director Ernesto Gustavo Domínguez, al señor presidente de la cooperadora Juan Carlos Pesone, a descubrir la placa recordatoria. El primero de julio de 1992. Se nos hace una obligación. En el nombre del Señor, el Señor esté con vosotros. Oración. Oh Dios, que con tu palabra todos los santificas bendice esta placa. Y por la invocación de tu santísimo nombre, concede la salud del cuerpo y la protección del alma a todos nosotros, que con ánimo agradecido y conforme a tus mandamientos y a tu voluntad, recordamos esta placa que está dedicada a Héctor M. Reinal, nombre que llevará este instituto de IPEA número 31. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Autoridades presentes, docentes, alumnos, señoras, señoras. Dos hechos trascendentes nos convocan hoy, en lo que constituye la culminación de la primera etapa, que comenzó el 13 de julio de 1967. Y es por esto que quiero recordar y expresar mi gratitud a los miembros de la Comisión Procolegio que creyeron y lo hicieron posible, y en especial a quien fuera su presidente, por la fe y por la fuerza que mantuvo, más allá de cualquier circunstancia adversa, dos cosas necesarias para impulsar un proyecto en momentos poco propicios, pero de abanderado y escoltas. Esta ceremonia, que en nuestro instituto se realiza por primera vez, ha de efectuarse entre una terna de alumnos del instituto, que será rotativa, de conformidad con los méritos alcanzados. Les corresponde este honor a los alumnos que hayan cruzado, Daniel Villarruel, y Carlos María Romero. La patiniel y perito agropecuaria, Lucía María Domínguez, hace entrega provisoria de la bandera a su escolta, Romina Andrea Bessone. Se despoja del talí para colocárselo al nuevo abanderado. Hace entrega del pabellón nacional. Esto obsequiará a los primeros egresados un obsequio, lo hará, hará de entrega del mismo el señor Juan Carlos Bessone. El grisado Arawaz Juan Marrero. Regresada, Mari Karina Regina. Regresada, Bessone Domina Andrea. Regresada, Bocco Patricia Isabel. Regresada, Bocco Patricia Isabel. Regresada, Benofrio Marcelo Eduardo. Regresada, Garino Silvia Marcela. Regresada, Garino Silvia Marcela. Regresada, González María Patricia. Regresada, González María Patricia. Regresado, Jaime José María. El Estado Narváez Andrés Miguel. Regresado Romero Eduardo María. La alumna de primer año, Mariela Baima, recibirá un obsequio consistente en un libro como premio a su asistencia perfecta durante el ciclo 1991. La misma será posteriormente colocada. Daniel Villaruel, en palabras de despedida para sus compañeros. Autoridades educacionales, especialistas, civiles, personal directivo y docente, señoras y señores. Queridos compañeros de quinto año, no se falta que olvides tu tarea y tu pensamiento por estar conmigo y escucharte. No se falta que des vueltas tu rostro para no saludarme. Yo no soy una princesa, ni soy nada, pero tengo magia, porque pude cerrarte conmigo, porque tú me creaste. Soy tu escuela, tu amiga, tu bronca por no poder trasladar seguido y tus tíos por encontrarme siempre igual. Yo sé que siempre existe verme distinta, viva, linda, fugaz. Y hoy ya tienes un pie en el lugar de la puerta para ir. Yo quedo aquí y es como si, al recordar, pudiera haber venido un regimiento que sacude del viento los guardapolvos azules, que son como nubes, porque con ellos, a pesar de todo, tocaron el cielo. Cinco años de felicidad, de voluntad, de cansancio. Bueno, qué pena que no todos tuvieron el valor de estar conmigo estos cinco años, pero yo sé que hoy me recuerdan con amor. Me enorgullece haberles dado albergue alguna vez y me siento como una madre más. Cuántos secretos tras las paredes. Qué lindo fue conocernos, ayudarnos y querernos. Sé que les costó mucho llegar hasta aquí, pero llegaron. Y ahora, quizás con lágrimas en los ojos, me digan adiós. Yo no lo diré, pero adiós es frío. Adiós es no verse nunca más, es despedirse para siempre. Y ese no es mi deseo. Yo siempre quiero estar con ustedes, aunque tal vez el destino no lo calienta. Por eso me guardaré mi corazón de agua, de pupitre, de tiende sonando a clase o a recreo. Y sé también que ustedes se llevan un poquito a mí. Los deseos son las mejores metas. Queridos compañeros, el deseo no solo de la escuela, es el de cuarto año. De todos los chicos que aquí quedamos para seguir. Hasta siempre. El estado José María Caime dirá palabras de despedida en nombre de su promoción. Autoridades presentes, señor director, docentes, compañeros. Hoy culmina un periodo muy importante para mí y mis compañeros. Hoy damos vuelta a una página en la que figuran escritas cinco años de formación y prácticas educativas que nos permitieron ampliar conocimiento para empezar la página siguiente en la que escribiremos nosotros mismos nuestro futuro. Hoy nosotros nos vamos porque nuestro ciclo finaliza. Regresamos con un montón de recuerdos lindos, de experiencias vividas, junto a los docentes que nos apoyaron para que no nos desviemos en el camino de la educación y de la vida. Nosotros nos vamos físicamente, pero cada día, cuando el timbre suene a las ocho de la mañana, nuestro corazón y nuestro espíritu estará presente diciendo la oración a la bandera. Y a ustedes, alumnos que quedan cursando, por mi intermedio, le queremos decir, cuiden el colegio, apóyenlo en lo que esté a su alcance. No olviden que estas paredes fueron nuestro segundo hogar. Por esta razón, no te decimos adiós, sino hasta el año que viene, querido Ipea. Y al Todopoderoso le pedí, le pido, fertiliza mi mente y yo he de labrarla nutriendo sus raíces. Y cuando no le alcance mi brazo protector tendido, abrígalo, Señor, con el recuerdo mío, como ángel eterno que lo guarde en lo desconocido del camino. Por mis cinco años, Señor, yo te lo pido, don directivo y docente de esta casa de estudios, despedirá a los alumnos la profesora Silvio Vincetti de Duto. Señor director, autoridades civiles, eclesiásticas, señores profesores, señores, señoras, alumnos. Nos encontramos una vez más reunidos en esta una ocasión especial. Diría muy especial, pues entregamos a la Sociedad de General de Valle la primera promoción de bachilleros de Ipea número 31. 11 alumnos que, junto a los promotores de la creación de esta escuela, fueron partícipes de todos los aconteceres que significaron la realización de esta institución. Podemos comentar al efecto las primeras clases dadas en el comedor municipal, donde se combatía el salón junto a los niños que allí concurren. Las clases dadas en el salón del Club Independencia, del cual recordamos el calor de las chapas en el verano. A consecuencia de ello, una clase dada debajo de un árbol. Todas estas cosas, que en pleno siglo XX parecieran imposibles, pero que de pronto son necesarias si es que se quiere avanzar y progresar. Muy bien. En primer lugar, la del establecimiento y a continuación, la de los establecimientos visitantes en el orden de ingresos. Las saludamos con un fuerte aplauso. Invitamos a los flamantes egresados a arrear la enseña del mástil escolar. ¡Gracias! 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 como es el de agradecer al Centro de Estudiantes del Instituto por su aporte económico y laboral destinado a envejecer la escuela. A los profesores pintores que junto con alumnos a veces, otras veces solos, colaboraron para que nuestra escuela lucía su rostro recién maquillado en esta circunstancia. Al señor Lito Ortiz, nuestro mayor agradecimiento por su desinteresada colaboración. A los integrantes de la Asociación Cooperadora por su esforzada tarea, no siempre grata, y a todos por acompañarnos. Se aproximan las fiestas cristianas y la iniciación de un nuevo año. Deseamos que haya paz y alegría para todos. En nombre de la Asociación Cooperadora del Establecimiento, invitamos a las autoridades presentes, docentes y alumnos egresados y sus padres, a continuación.